Hola, bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, siempre tratando temas de actualidad que por supuesto son de interés general para la ciudadanía, como el que discutiremos en el día de hoy, que ha generado diferentes opiniones en los colombianos, la reelección de mandatarios locales. Y precisamente para discutir más a fondo sobre este tema, nos acompañan en el estudio Jaime Buenahora Febres, representante a la Cámara por Los Colombianos en el Exterior, pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, es economista y abogado egresado de la Universidad Javeriana, con maestría en Sociología del Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad Sorbona de París. Es el actual presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente. Y también nos acompaña Hernán Penagos Giraldo, representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, es abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas y Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia. Además, integra la Comisión Primera Constitucional Permanente. Bienvenidos a este debate, representantes. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Muy bien, para contextualizar a nuestros televidentes, representantes, explíquenos de qué se trata la iniciativa de reelección transitoria para mandatarios locales. Representante, buena hora. Muchas gracias. En primer lugar, este es un proyecto de acto legislativo, es decir, un proyecto que implica modificar la Constitución Nacional, que tiene varios segmentos o varias partes. Por un lado, y es el propósito principal, se busca es unificar o hacer coincidir el periodo presidencial y vicepresidencial con los periodos que tienen los mandatarios regionales y locales, en el entendido de que en uno y otro caso los términos son iguales, es decir, en principio cuatro años. Eso significaría hacer elecciones en el mismo año. La Constitución dice que elecciones para presidente y vicepresidente deben ser separadas de las elecciones de Congreso y de cualquier otra elección. Eso se mantendría. Ese es el propósito principal. Y para ello hay una serie de matices. En primer lugar, cómo unificar esos periodos entendiendo que el periodo presidencial va del 14 al 18, del 18 al 22, es decir, hay que llevar la elección de los mandatarios regionales y locales a esos periodos. Por lo cual, entonces, se plantean dos cosas. Una, o una reelección transitoria entendiendo que los actuales mandatarios regionales y locales podrían presentarse en octubre del 2015 y aspirar. O simplemente tratar de unificar los periodos procurando que el periodo de quienes resulten elegidos en octubre del 2015 solo tengan el 2016, 2017 y 2018 para gobernar, gobernadores y alcaldes. Es decir, un periodo de tres años y no de cuatro años. Y alrededor de eso, pues, hay toda una controversia, hay distintas visiones, distintos matices. Y bueno, cada uno de nosotros, el doctor Penagos y yo, tenemos una posición distinta, lo cual es muy satisfactorio y muestra el posible engranaje o la riqueza que puede tener este proyecto porque siendo el mismo partido de Unidad Nacional, pues, no coincidimos en todo. Bueno, sí, ya el doctor Buenahora, digamos, hace una reflexión de cuáles son los fundamentos del proyecto y de alguna manera hay que hacer claridad porque siento que en la opinión todavía el proyecto no se conoce muy bien. Y lo primero que hay que decir es que este proyecto no busca ampliar de manera directa el periodo de los alcaldes y gobernadores, sino por una única vez la posibilidad de que se postulen en las elecciones que se harán en octubre del año entrante. Es decir, que puedan competir con otros ciudadanos que quieran acceder a los cargos de alcaldes, gobernadores y demás. En segundo lugar, tiene como propósito, bien se decía aquí, equiparar los períodos. Eso tiene, digamos, unos fundamentos y los fundamentos son varios. Primero, este país es un país que está en elecciones periódicamente. Es un país que cada dos años acabamos de salir de unas elecciones bastante traumáticas para el Congreso y la Presidencia de la República y hoy ya se está hablando en las regiones de las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores y eso, pues, obviamente, digamos, es un tema bastante complejo para poder formular políticas de largo plazo. Y en segundo lugar, como es apenas natural, es muy útil que los períodos de alcaldes y gobernadores coincidan con el presidente para que la formulación de los planes de desarrollo, para que la formulación de las políticas, pues, vayan de la mano con el plan de desarrollo nacional en un país que, a mi modo de ver, es centralista, en un país que, a mi modo de ver, es presidencialista y eso, pues, obviamente, implica que casi que los alcaldes y los gobernadores están atados a las políticas públicas nacionales. Y si cuando cambia un presidente le cambian las políticas a un alcalde y gobernador que está gobernando, pues, obviamente, eso es muy complejo para poder lograr cumplir sus propósitos futuros de largo plazo. Bueno, pero y entonces, ¿en qué beneficia esta unificación de periodos de alcaldes y gobernadores con el periodo presidencial a los colombianos? Yo realmente creo que hay algunos argumentos a favor, pero también hay muchos argumentos en contra. Yo creo que no es conveniente mezclar la política local y regional con la política nacional en términos de hacer que el ciudadano mezcle las cosas. Me parece que es mucho más como creatividad de cultura política dejar que el ciudadano se concentre en sus problemas locales cuando se trata de la elección de un alcalde o en los problemas regionales cuando se trata de la elección de un gobernador y que no esté mezclando todo. De hecho, cuando uno ve el derecho comparado, uno encuentra que en la mayoría de los países, en las grandes democracias, esas elecciones no coinciden para nada. Es decir, una cosa son las elecciones de los gobernadores, los alcaldes y otras distintísimas, las de los parlamentarios e inclusive en algunos países ni siquiera coinciden las elecciones de parlamentarios en el año con las elecciones del presidente de la república. De manera que me parece que eso al final es intrascendente cuando se trata de elegir por los ciudadanos buenos representantes suyos para cargos uninominales o para cargos de corporaciones públicas. La democracia es mucho más que unificar unos periodos. ¿Usted ve eso inconveniente? Yo creo que en nada mejora la institucionalidad del país. Es decir, no me incomoda tampoco que lleguemos a una unificación de periodos, pero lo que quiero señalarle a la opinión pública, a los televidentes, es que estoy convencido de que en nada mejora la institucionalidad. La misma pregunta para usted, representante. Bueno, yo pienso que equiparar los periodos es útil por varias razones. Una, porque resulta que en este país existe una ley que fue aprobada hace ya varios años que se conoce como la ley de garantías. Y la ley de garantías se volvió un tema absolutamente traumático para el país. Hoy en el país los alcaldes y gobernadores casi que tienen que suspender todas sus ejecuciones por un término de seis meses, tema que la ciudadanía no entiende. Pero además de eso los vuelven alcaldes y gobernadores que empiezan a tomar decisiones torpes, porque antes de iniciar la ley de garantías se ejecuta el presupuesto, se lo gastan de cualquier manera y eso pues genera bastantes dificultades para el buen devenir de la administración pública territorial. Como están las cosas hoy en día, entonces usted tiene ley de garantías para la elección de alcaldes y gobernadores, que arranca el año entrante para como en marzo, como en abril o en mayo. Tiene ley de garantías para las elecciones del Congreso de la República, que además arrancan seis meses antes de las elecciones del Congreso y tiene ley de garantías para elecciones presidenciales, lo que implica que un alcalde y un gobernador le queda muy poco tiempo para gobernar, además de que el período por lo menos en el país es de cuatro años y en modo de ver es corto. Y en segundo lugar, equiparar los períodos permite formular un plan de desarrollo acorde con la política pública nacional, es decir, le da la oportunidad al alcalde y al gobernador para que en la construcción del plan de desarrollo esté articulado con el plan de desarrollo nacional, es decir, el que presenta el presidente de la República y con esos dos planes de desarrollo poder tener la plena certeza de que en esos cuatro años va a hacer las tareas de conformidad con las políticas públicas trazadas desde el orden territorial nacional hasta el orden territorial, lo que no viene ocurriendo hoy. Por ejemplo, si estuviéramos en un gobierno en el que no hubiese reelección, como va a ocurrir en el futuro, si hubiese posesionado un presidente ahora en el mes de agosto, y ese presidente se hubiera dedicado a trazar su nueva política pública a unos alcaldes y gobernadores que les quedan faltando año y medio para gobernar y les cambiarían todos los requisitos, les cambiarían todas las circunstancias y eso pues obviamente les implicaría las dificultades para poder sacar adelante sus políticas. Y creo yo que ahí equipar a los períodos es muy útil. Sería un periodo muy corto. Absolutamente corto y complejo. Pero Sandra, para ustedes y los televidentes y como respuesta y complemento al doctor Penagos, yo creo que lo que hay que modificar es la ley de garantías, porque la ley de garantías sí pone muchísimas trabas para el desarrollo o la ejecución de cantidad de proyectos. Pero hay que recordar que por un lado se está pensando, y ayer se votó en la plenaria del Senado en segundo debate, la no reelección presidencial. Me parece que la ley de garantías hay que modificarla en toda su estructura para facilitar la ejecución de proyectos, pero sobre todo pensando en la no reelección, pues la ley de garantías también pierde bastante sentido, hay que adaptarla a las nuevas circunstancias que vendrán. Me parece que esa ley de garantías es una ley fallida, entorpece, pero si modificamos esa ley y la adaptamos a unas circunstancias pragmáticas, reales de ejecución, pues no veo por qué hay que buscar esa unificación de periodos. Bueno, de aprobarse la iniciativa, ¿qué pasaría con un candidato nuevo que se lance en las elecciones y que le gane a un alcalde que esté aspirando a la reelección? ¿Cuál sería el periodo para este candidato nuevo? ¿Dos años, tres años, cuatro años? ¿Cuál sería en ese caso? Bueno, conforme está el proyecto presentado actualmente, en el mes de octubre del año entrante habrían elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Aquel ciudadano que se postule, que compita con un alcalde que no necesariamente puede postularse, es decir, pueden haber alcaldes que decidan no postularse porque no quieran reelegirse o porque sientan que no tienen el favor popular o por cualquier otra circunstancia, es decir, no es obligatorio postularse a los alcaldes actuales. Quien salga electo en las elecciones de octubre, pues gobernará por tres años hasta el 31 de diciembre del año 2018. Es decir, no gobernará por cuatro años, como ocurre actualmente, sino por tres años hasta el 31 de diciembre del año 2018 y con eso se equipararían los períodos más o menos de presidente y de mandatarios locales. El presidente de la República se posesionaría el próximo 7 de agosto del año 2018 y los alcaldes y gobernadores el 31 de diciembre de ese año 2018, más o menos, digamos, estarían con unos períodos relativamente iguales. No quiere decir que arrancarían el mismo día, ni más faltaba porque no hay posibilidad de eso, pero sí por lo menos el mismo año y simplemente separarían a los mandatarios territoriales del presidente de la República y que ve ese presidente en cerca de seis meses, que es un período, digamos, apenas prudente. Eso le pasaría a quien se elija alcalde y gobernador el año entrante. ¿Pero eso no representaría una desventaja para ese candidato elegido? Así es, y para cualquier otro candidato que no tiene el control del poder a nivel regional o local. Quiero ir un poco más allá. A nivel nacional, en el proyecto de equilibrio de poderes, se está hablando de eliminar la reelección. Porque, obviamente, la reelección presidencial rompió ese equilibrio, incrementó de manera exorbitante el presidencialismo. Cuando uno mira el nivel regional y local, encuentra que, de por sí, hay un exceso de presidencialismo en su equivalencia regional y local, porque ni siquiera las asambleas y los consejos son cuerpos equivalentes al Congreso de la República. Hay un desequilibrio inmenso, de manera que los actuales mandatarios regionales y locales tendrían una ventaja, como buenos reyesuelos, que son muchos, una ventaja inmensa frente a cualquier otro competidor. Eso rompe cualquier posibilidad de que tengamos una democracia local y regional, que signifique posibilidades para que el pueblo realmente, en igualdad de condiciones, o ese candidato, pues pueda competir. Representante Hernán Penagos, ¿pero no resulta paradójico que se esté eliminando la reelección de la reforma del equilibrio de poderes y ahora el presidente quiera apoyar la reelección de los mandatarios locales? Bueno, hay que decir con toda honestidad de dónde deviene este proyecto. Lo primero fue un compromiso del presidente con los alcaldes y gobernadores, eso es cierto. ¿Pero lo está haciendo para cumplir ese compromiso? Bueno, sí, está cumpliendo el compromiso y está apoyando el proyecto. Ahora, que el Congreso lo apruebe o no, es otro tema, porque al fin y al cabo el Congreso es independiente como órgano del poder público, que lo es, y viene aquí el doctor Buenahora, no lo acompaña, y muchos otros congresistas no lo acompañan, otros sí lo acompañamos. Digamos, ahí están muy divididas las opiniones y digamos el Congreso ahí toma la decisión que a bien tenga. El presidente está cumpliendo un compromiso y lo está haciendo y eso es cierto, eso no se puede ocultar y es la realidad. Pero en segundo lugar, digamos respecto de la pregunta de si es paradójico, sabiendo que se está terminando o eliminando la reelección, ¿por qué se está proponiendo? Pues porque esa es la alternativa que encontró el gobierno o que encuentra el gobierno como mecanismo transicional para equiparar los periodos. Que como bien lo dijo el doctor Buenahora, pueden haber otros, es decir, podría decirse que los próximos alcaldes se elijan no por tres años, sino por seis y entonces, o por siete, o simplemente que los alcaldes y gobernadores entrantes se elijan por tres años, pero que no se puedan reelegir los alcaldes y gobernadores actuales. Digamos, mecanismos hay, pero el presidente le dijo a los alcaldes y gobernadores que iba a apoyar la posibilidad de que ellos se reelegieran. Está cumpliendo ese compromiso y se ve útil también por otra razón, porque resulta que los periodos de alcaldes y gobernadores son relativamente cortos y en este caso los serán más cortos porque ya no serán de cuatro años, sino de tres por una única vez. Entonces también se dice que puede ocurrir que muchos ciudadanos no se contagien de la idea de aspirar por ser un periodo tan corto, que muchos ciudadanos no se animen a postularse nuevamente porque ven un periodo muy corto y porque sienten que no es un periodo para cumplir una tarea como alcaldes y gobernadores, mientras que los actuales alcaldes y gobernadores sí lo podrían hacer porque ya vienen con un mandato anterior. Entonces, digamos, eso tiene varios elementos, pero además hay que decir que se trata de un mecanismo transicional y que se trata de un mecanismo que se utilizaría por una única vez como requisito para poder equiparar los periodos. ¿Y no es más fácil el término ampliación del periodo al de reelección? No, yo creo que, Sandra, que pensar en un periodo de cuatro años que tiene, más tres, siete es excesivo. Imaginémonos un mal alcalde frente a una ciudadanía que quiere que ese periodo y que ese alcalde terminen cuanto antes su trabajo. Pues someter a un municipio de esos a otros tres años para un total de siete sería un absurdo. No, yo sí creo que el presidente cumple una promesa, pero me parece que la racionalidad institucional indica otra cosa. Creo que, entre otras muchas cosas, cuando uno mira los tiempos de este proyecto legislativo encuentra que tiene grandes dificultades porque estamos hablando de una reforma constitucional y se requiere de la aprobación de cuatro debates para que cumpla la primera vuelta antes del 16 de diciembre. Por lo cual, me permito decirle a la ciudadanía que el proyecto fue presentado por el gobierno de manera tardía. Y si realmente se hubiera querido apoyar esta idea, perfectamente desde el 20 de julio, primero de agosto, hubiera podido presentar esta iniciativa de acto legislativo. Ahora, hay que decir que se planteaba aquí respecto de la posibilidad de la ampliación del periodo. La ampliación del periodo de manera directa, es decir, sin acudir a las urnas, pues sí tiene, digamos, muchos elementos complejos, vicios de inconstitucionalidad. Aquí la gran mayoría de constitucionalistas señalan que ampliar el periodo por parte del Congreso a través de un acto legislativo de manera directa iría en contravía de la Constitución por varios principios, aquel que tiene que ver con la teoría de la sustitución de la Constitución, porque se vulneraría el tema del voto programático, es decir, aquel frente al cual el elector votó para un periodo de cuatro años y no más. Y entonces, de alguna manera, se estaría violentando las decisiones del constituyente primario, es decir, del pueblo colombiano. Y digamos que ese tema, sí, de alguna manera, está ampliamente decantado desde el punto de vista constitucional frente a la imposibilidad jurídica para ello. Pero además también, pues digamos que de alguna manera no se ve bien aprobar normas en beneficio propio para quienes hoy están dirigiendo los destinos del municipio, mientras que la posibilidad de la reelección, pues simplemente lo que le genera no es una oportunidad de postularse, pero eso no quiere decir que puedan lograrlo o no, simplemente porque ahí está el pueblo el que va a elegir si quiere o no reelegir a esos alcaldes y gobernadores. Así que, frente al tema de la ampliación del periodo, digamos, ese tema, entiendo, ha sido ampliamente estudiado desde el gobierno, se han escuchado voces muy importantes respecto de la imposibilidad constitucional para hacerlo y por eso se tomó la decisión de la posibilidad de la reelección por una única vez. Representante Buenahora, usted que no está de acuerdo con este proyecto, pero le ve algunas fortalezas, yo quisiera escuchar, ¿qué fortalezas le ve usted a esta iniciativa? No, yo repito, primero que institucionalmente creo que en nada se mejora el panorama nacional con esta iniciativa. En segundo lugar, si se piensa en unificar periodos, pues hay otros mecanismos. No pensemos, por ejemplo, en esa reelección transitoria porque, repito, los gobernadores y alcaldes actuales tienen una ventaja inmensa para una competencia democrática. Y en tercer lugar, creo que si podemos modificar la ley de garantías, que es uno de los argumentos que siempre se expresa, pues dediquémonos a eso, que hay manera de mejorarla, modificándola muy bien para que la ejecución y el desarrollo no se paren por este tema electoral. Y usted, representante Penagos, está de acuerdo, entonces yo quisiera escuchar, ¿cuáles son las debilidades que le ve a este proyecto? Claro, sin duda, el proyecto también tiene debilidades y una de ellas y la principal sería aquí lo planteó ya el doctor Buenahora, es el desequilibrio, el desequilibrio al momento del proselitismo, del momento electoral. Es decir, uno podría pensar en que los poderes hoy que tienen alcaldes y gobernadores actuales mal utilizados le generan una ventaja suprema frente a un ciudadano común y corriente que quiera enfrentarlo políticamente. Sin duda ahí hay un peligro, sin duda ahí hay un tema, digamos, de mucho juicio. Pero ¿qué habría que hacer ahí? Por lo menos en lo personal, pues activar de manera muy precisa a los órganos de control, activar de manera muy clara a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral, es decir, revisar con mucho cuidado que no se utilicen los recursos públicos para el ejercicio político en favor propio y mucho menos para pagar favores electorales. Tema complejo en el país, sin duda. Yo reconozo que hay un tema muy difícil, hay un tema de alguna manera bastante difícil de resolver. Entre otras razones, también acepto eso, que de alguna manera, cuando se buscó o se busca la eliminación de la figura presidencial, uno de los argumentos es precisamente que hay desequilibrio entre el candidato presidente y un ciudadano de a pie, pues aquí también habría ese desequilibrio y eso es absolutamente razonable, no puede uno negarlo por mucho que acompañemos este proyecto. Habría un desequilibrio que tendría que superarse de alguna manera o con una decisión muy precisa de los órganos de control o con alguna otra regulación que se incorpore en una ley futura reglamentaria, en fin, no sabría decir cómo, pero sí podría presentarse un desequilibrio frente a los poderes de los alcaldes y los gobernadores respecto de un ciudadano que no los tiene y respecto del ejercicio o de la utilización de los recursos públicos en causa propia para la reelección. Bueno, representantes, ustedes lo han dicho en este programa, este tema ha generado fuertes opiniones entre los congresistas, se ven enfrentados los congresistas con este tema, pero yo quisiera preguntarles cómo creen ustedes entonces que el gobierno está manejando esto y cómo va a terminar entonces este proyecto. Representante Buenavra. Gracias. Yo creo que estamos en la etapa inicial. Espero que el grupo de ponentes que designé de la Comisión Primera de Cámara presenten cuanto antes su ponencia y obviamente se anunciará ese proyecto de acto legislativo y se generará la discusión pertinente en el seno de la Comisión Primera. Después pasará a la plenaria de la Cámara y luego surtirá el mismo trámite, Comisión Primera de Senado, plenaria de Senado para terminar la primera vuelta. Me parece que es un tiempo muy apretado como lo expresé y estoy seguro que habrá posiciones controversiales, unos a favor, otros en contra, pero con seguridad cualquier decisión pues se acatará. Esa es la democracia en el interior del Congreso y ojalá el Congreso pueda acertar pensando en los mejores intereses. Representante. Bueno, lo que hay que decir es que primero es absolutamente cierto, los partidos no tienen decisión de bancada al respecto al interior de sus bancadas. Unos acompañan la decisión, otros no. Está muy dividida las opiniones frente a este proyecto. Me parece que eso es sano, es natural, es democrático y la decisión que se adopte por las mayorías se respetará con todo el juicio. Y lo segundo es también acompañar el planteamiento del doctor Buenavra en el sentido de que este proyecto está muy débil de tiempo. Es decir, los plazos para sacarlo adelante son bastante precarios. El proyecto fue presentado ya, digamos, muy avanzada en la legislatura y no es fácil que un acto legislativo de esta naturaleza, que genera tanto debate al interior del Congreso, pero también tanto debate en la opinión pública nacional, se pueda aprobar a las carreras, se pueda aprobar simplemente por efectos de que el tiempo lo exija. Pues debe aprobarse los primeros cuatro debates de aquí al 16 de diciembre. Tiempos muy precarios para un proyecto, primero, que tiene intenso discusión al interior del Congreso, pero además para un proyecto que debe transcurrir unos tiempos de ley. Por ejemplo, debe pasar ocho días entre un debate en comisión y plenaria, ocho días en los que el proyecto no puede debatirse. Deben pasar quince días cuando el proyecto llegue a la plenaria de la Cámara para llegar a pasar al Congreso de la República, quiere decir que ahí estamos hablando de un mes y como se trata de dos vueltas estamos hablando de dos meses, es decir, los tiempos son complejos, son difíciles, el proyecto fue presentado, insisto, muy avanzada en la legislatura y puede que sea ese tema, más que el debate, digamos, del proyecto, el que frustre esta iniciativa porque el Congreso tampoco puede aprobar un proyecto de las carreras y más un proyecto de esta naturaleza que es muy importante para el país, que esto hay que estudiarlo con mucho juicio y que hay que aceptar inclusive la necesidad de hacer audiencias públicas para poder socializarlo. Representante. Sí, no, desde luego en la comisión primera y en mi calidad de presidente de ella, pues daremos todas las garantías para que en el menor tiempo posible se empiece a discutir este proyecto y por supuesto garantías para todos los partidos. Así haya o no haya posición de bancadas, todos los partidos tendrán absolutas garantías. Yo he repetido que el tiempo sí es precario, un mes está perdido en ese tránsito que hace de comisión a plenario, de plenaria a la otra corporación, pero creo que si se buscan consensos alrededor de unos puntos creo que se puede avanzar mucho más rápido. No era que la opinión pública seguirá expectante y desde luego el cuerpo parlamentario. Representante Penagos, ya para terminar, un mensaje para los colombianos. Bueno, simplemente que este tipo de iniciativas son iniciativas que uno invitaría mucho a los colombianos para que las conocieran más. Lo que ocurre a veces con proyectos de esta naturaleza, con la reforma tributaria, con el proyecto de equilibrio de poderes, que los colombianos se atienen exclusivamente a lo que escuchan los medios de comunicación y eso pues de alguna manera a veces no referencia la realidad plena de una determinada iniciativa. Yo invitaría a los colombianos a que conocieran un poco más el proyecto, a que lo digirieran más y a que respecto de él opinaran por cualquiera de las posibilidades hoy tecnológicas que tienen los colombianos y desde ahí se hiciera una idea de cuáles son los fundamentos del proyecto y de si la iniciativa es útil o no para el buen devenir de la administración pública y para el futuro de los colombianos. Su mensaje, representante Buenadora. En el mismo sentido, creo que la opinión pública merece ser informada. Este es un proyecto sencillo de dos artículos que busca fundamentalmente unificar los periodos, decir, del 2018 al 2022, del 2022 al 2026, los periodos del presidente con los de los alcaldes y los gobernadores. Ese es el propósito principal y para lograr eso se plantean dos cosas. La extensión en el sentido de que los actuales alcaldes y gobernadores podrían ser reelegidos por tres años y en segundo lugar, si no ocurre ello, que el próximo periodo de alcaldes y gobernadores sea de tres años. De manera que es un proyecto sencillo, la opinión pública merece es conocer a fondo los argumentos en pro y en contra de este proyecto como de muchos otros. En la Comisión Primera tenemos proyectos relacionados con la Fiscalía, en el Congreso está el proyecto que se viene de reforma tributaria, tenemos el de equilibrio de poderes que toca estructuralmente la Constitución. De manera que ojalá podamos ayudar a construir cultura política entre todos, entre ustedes, Sandra, doctor Penagos y todos los parlamentarios. Representantes, muchas gracias por haber participado en este debate. Gracias. A ustedes muchas gracias y gracias a los televidentes. Y a ustedes, televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión de debate en cámara. Hasta pronto.